brevemente vamos a hablar del tema ahora nos va a explicar Danz, viene Danz ahora a explicar un poco toda su situación y quiero poner un poquito en contexto, el contexto fue de que primero de todo Danz fue atacado y al ser atacado él respondió, es decir pusieron que que hace una persona como Danz que se ha metido en la comunidad de latinoamérica durante todo el año en un equipo latinoamérica, algo así por el estilo era Charlie se lo sabe en plan a rajatabla exactamente y claro Danz pues respondió al responder le soltó, bueno primero le dijo bocachán, algo así por el estilo y luego les volvieron a dar caña y Danz dijo cállate macaco si no recuerdo mal ¿no? como refiriéndose, bueno o sea macaco ya ves tú, o sea lo estuvimos buscando aquí Charlie y yo y ahora lo podremos hablar abiertamente, macaco tú lo buscas en la raíz es tonto o bueno aquí en Brasil resulta que significa mono y que le llamó como algo como que parecía algo racista ¿no? entonces bueno pues empezaron a salir un montón de capturas de pantalla que bueno es que parecía que le dirían milimetrado al punto de sacar en plan cosas de conversaciones privadas donde Danz pues decía ciertas cosas ¿no? que como son conversaciones privadas pues yo también tengo conversaciones privadas con mi amigo fuera de tono pero son mi amigo no a fin de cuentas ¿no? como todo el mundo yo creo que aquí nadie es santo ¿sabes? entonces nombraron a Dani, nombraron a Dani Supercell, nombraron a Fran y tal y cual y fueron a investigarlo entonces hemos estado esperando hasta ahora ¿vale? yo ya dije en su momento que si iba más quería hablarlo largo y tendido con Charlie pero si encima todo Danz viene aquí y nos da la oportunidad de que se explique a él pues perfecto que él lo diga desde el principio hasta el final porque lo va a saber mejor que yo y nada simplemente eso ¿vale? esto va a ser seguramente y si quiere Danz resubido a YouTube ¿vale? para que no se pierda para que se vea que ahí está ¿vale? que está todo lo que quiera decir y por favor respetar en el chat ¿vale? todo el que venga por aquí que respete y que no diga cosas fuera de tono para que bueno para que se vea que al menos pues nosotros tenemos un poquito de inteligencia ¿no? en la comunidad hispanohablante y que nos caigamos en la misma trampa que nos han querido hacer ellos ¿no? en fin me ha dicho Danz que vienen 5 minutillos ¿vale? yo voy llamando ¿vale? vale a ver abrocita estoy delguín, no hablo solo escucho bueno eso Danz me ha querido dar la oportunidad de de enseñar un poquito todo hasta cosas desagradables podemos decir ¿vale? porque yo no solo voy a hablar de este tema ¿vale? yo este tema personalmente a mi y da igual lo que diga Danz o diga quien sea para mi personalmente y todo lo que he estado viendo me parece ¿cómo lo diría? ¿cómo si la palabra? desproporcionado desproporcionado ¿vale? a mi personalmente me parece desproporcionado porque por una palabra eh vayan a por Danz que obviamente Danz muchas veces se ha calentado en su momento se calienta y justo cuando se calentó esta vez empiezan a salir un montón de de capturas de pantalla no sé no sé es es algo que no ha escamado tanto a Charlie como a mi Charlie bienvenido hola ¿qué tal? yo simplemente decir una cosa antes de empezar esto esto es la cultura de la cancelación esto es cancelación absoluta da igual cuando desean cancelarte da igual que te disculpes te he disculpado cuatro veces yo he seguido viendo porque he estado siguiendo este caso muy de cerca chequeando Twitter todos los días y daba igual o sea cada día me encontraba más tweets de la comunidad brasileña atacando a Danz a pesar de que Danz como digo se ha disculpado cuatro veces ellos lo sacaban de contexto en cualquier momento siempre sacaban la excusa para llamarle racista esto esto lo que van a conseguir es que al final la gente no se disculpe sinceramente yo desde el principio y lo comenté contigo en privado Charlie y lo he comentado también con con gente yo no pensaba que o sea yo no me hubiese disculpado pero yo pienso también que con el con toda la caña que le han dado tío es normal que se haya disculpado no estoy diciendo que hayan sido disculpas en plan vacía porque lo dudo mucho que sean vacías pero es verdad que por lo que ha dicho no debería disculparse sí pero es que yo lo que estoy diciendo o sea yo no estoy diciendo si tenga que disculparse o no tenga que disculparse vale o sea yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que lo que van a conseguir es que la gente no se disculpe al final finalmente como ven como van a ver que no no sirve de nada que lo único que sirve es para que ellos puedan seguir humillándote más y más al final van a conseguir que la gente no se disculpe bueno Danz estamos aquí poniendo un poquito en contexto todo vale en plan dando también nuestro punto de vista antes de que empiece el Danz vale quiero decir que muchas gracias por venir aquí y darme la oportunidad de que te pueda hacer este tipo de entrevistas y un poquito chabacana porque no tengo nada preparado o sea así en plan de lo hemos hablado en un momento y has dicho que sí y nada te agradezco mucho tranqui aparte vosotros me habéis estado bueno a Team Kids habéis estado apoyándolo todo el año nos habéis estado apoyando a nosotros ahora que termina el año tampoco hay que hacer antes de seguir también ahora plays era Lex si ahora has suelto algo de Lex a lo mejor también me funan a mí pero bueno no es la primera que lo voy a soltar pero ese es otro tema aparte primero vamos a hablar del tema que pasó reciente y luego Danz me gustaría que hablases del tema también de lo que pasó en su momento con tu novia con Abrusita y todo lo que le soltaron pondré aquí el clip vale y sinceramente al que le dé al que le dé un poquito de alcadas que vaya a potar vale porque cuando veáis el clip sinceramente a mí me da asco asco terrible yo le he dicho yo vi un clip en su momento y yo dije pero que cojones es esto sabes te lo he pedido a ti delmo para poder chequear si era el mismo clip y bueno te he dicho te he dicho literal que puto asco literal me ha hecho puto asco bueno es que es lo que da es lo que da es lo que da tal cual bueno Danz empieza a contar todo como ha empezado el quien es la persona que te nombró todo o sea a mí siempre la lengua con nombres con tal si has tenido algún problema con esa persona si ha ido detrás tuya todo el año tú pa'lante sin miedo esto es sencillo yo con los de Latam ahora me llevo genial al principio como que tuve un poco de beat de decir lo típico de free región no sé qué fui a Latam a jugar y clasifiqué para la queso cap como que me reía a los dedos tipo como que no tenían tanto nivel como en Europa lo típico pero el beat este de risa o sea yo con los jugadores competidos me llevo con todo bien bueno partiendo de la base esta a mí se me anunció en un equipo bueno anuncié yo el equipo con unos chilenos y bueno y unos argentinos para el año de lo que viene o sea puse el típico tweet bueno estamos feados buscamos horta y a raíz de eso un montón de gente como que de Brasil y tal me criticaron bueno criticaron más bien a mis jugadores por acogerme como decir no no como vaya a tener este de coach que se metió con Latam que no sé qué y yo le respondí bueno era una mujer Brenda una brasileña y yo le respondí como diciendo ¿por qué te quejas ahora si llevo ya un montón de meses yo ya llevo años en Latam o sea yo acabo de llegar llevo ya dos años compitiendo tres años compitiendo en Latam no tiene sentido lo he compasinado a veces con Team Queso claro o sea haberte quejado la primera vez que jugué en Latam pero ahora y le puse yo tengo insultos graciosos como bocaculo bocaculo no existe o sea no significa nada es una palabra que dice Mr. Ego que es un rapero y me hizo gracia yo la utilizo entonces cuando voy a insultar a alguien digo bocaculo porque no se lo pueden tomar a mal porque quien se toma mal que yo le diga bocaculo bueno habría que mirárselo si te toma mal que yo te diga bocaculo tiene un problema ese es el típico insulto ¿sabes? de antiguo de aquí de España que por ejemplo bebe charcos claro coge dos palabras totalmente random y unirla bocaculo o sea no puedes tener no existe no puedes tener la boca de un culo o sea no tiene sentido pues bueno coge dos palabras así como yo que sé bocachancla y la dices entonces básicamente yo le dije bocaculo y entonces uno me respondió algo de abrusita como diciéndome que yo era un cornudo porque abrusita no sé qué me había puesto no sé qué me dijo o sea algo brasileño que tampoco lo entiendo pero bueno vi cornudo abrusita cinco palabras más que ya sabes que eran y yo le dije alto que cállate macaco y el macaco ese como bocaculo una palabra que he suelto ahí para hacerme o sea porque me hace gracia decirla claro o sea a ver rompiendo lanzafavores porque o sea estuvimos en plan investigando si se decía mucho macaco allí y tal y tal y efectivamente se dice allí en brasil mucho macaco vale porque macaco de hecho es mono vale o sea tal cual pero aquí macaco significa tonto o sea yo el macaco lo digo como como si lo hubiese dicho que hayas de retrasado lo mismo pero por decir una palabra más graciosa porque pero tal cual tío porque más hace gracia pero es como si le dice a yo que sé a un francés le dice gabacho tío o a un yo que sé a nosotros nos dicen continuamente que robamos el oro o que tal a mi me ha venido gente aquí en directo a decirme deja de robarme el oro o devuélveme mi oro y yo no me siento ofendido o sea es lo mismo yo argentino y se pusieron a insultarme y diciéndome boludo si no soy argentino soy español o sea que no tiene ni sentido pero bueno imagínate pero eso que yo el macaco lo utilicé como utilicé boca culo palabras que me hacen gracia para insultar random de twitter y que sé que no se pueden sentir ofendidos porque porque no hay como decirle algo de su madre o algo ¿sabes? ahí ya lo entiendo pero si yo te digo boca culo o macaco a ver es que de todas maneras no te puedes sentir ofendido es que de todas maneras yo simplemente os invito os invito de verdad a que busquéis macaco en twitter y pongáis más recientes y vais a flipar o sea aquí hay uno y ponéis arroba arroba de cualquier jugador profesional ya verás aquí hay uno que está diciendo macaquiño macaco en guileiro macaco hacker super macaco super macaco eso eso es portugués yo le digo yo cuando le pego de brasileño en presencial si si se lo utilizan como una palabra del vocabulario que hace gracia que no le dicen a mala yo que se es más yo a los brasileños muchos brasileños en presencial siempre le he llamado ¡eh! macaco y riéndose cuando les veo nos abrazamos yo que se con todo un plan como colega o sea claro es como es como por ejemplo aquí en España cuando nos saludamos nos saludamos y decimos ¿qué pasa cabrón? es lo mismo ¿qué pasa hijo de puta? claro es más algo gracioso sobre esto y es que cuando yo cuando me hacen la funa yo le respondo mi primera respuesta a la funa cuando tiene 20 me gusta reírme me puse jajaja porque me lo tomé a broma total digo que me están funando por decir por decir esto entonces me lo tomé a broma y tal y como yo me lo tomé a broma un montón de jugadores profesionales brasileños respondieron caca luego lo borraron pero se estaban riendo también se empezaron a reír como se ríen ellos con la cara con caca después lo que he visto yo después de eso salieron en plan corríjame si me equivoco pero salieron al momento no tardaron mucho en empezar a sacar capturas tuyas tío bueno capturas no eso fue otra cosa que Sans que es jugador de STMN puso puso a ver es que esto también totalmente fuera de contexto pero bueno a mi me estaban insultando los de STMN por el chat de STMN y me estaba el analista de STMN mandando capturas de lo que estaba pasando pero de risa o sea a mi me estaban comparando con en un episodio en que Sponja saca músculo y no saca porque tiene el brazo ahí escuálido o sea insulta así de risa entonces yo le mandé yo también le insulté claro y comparé a Sans con un gorila o sea no con el gorila con un Kikon este pero antes me habían comparado a mi con un escuálido o sea me refiero es que te ha pasado dos veces es decir te viene alguien para soltarte cualquier estupidez saltas tu en plan de una manera en plan normal porque ya que te han ido por ti papás tu también pero encima eso es una conversación privada eso no se puede utilizar para o sea si yo saco conversaciones privadas me puedo cargar a cualquier jugador competitivo cualquiera o sea dime a uno te lo cargo o sea es que no tiene sentido que de repente aproveche la situación para subir una captura de una conversación privada en la que ellos me han insultado antes o sea parece que yo voy por la calle gritándole a la gente ¿sabes? la que más sacaron de contexto que eso me pareció flipante fue un tweet que tú pusiste de dance antes de las vacaciones en el que te ibas a ir de vacaciones a Brasil me fui de verdad el día siguiente o sea no es coño y dijiste macaco rango 35 mostrando una imagen de surf con la skin del mono que es macaco o sea si tuvieras comentarios de ese tweet nadie se o sea es que no te lo puedes tomar mal tío o sea y se lo toman como mira que racista es no sé qué en el momento nadie nadie me dijo nada y tengo un montón de seguidores brasileños y nadie me dice nada porque saben que que no es funable o sea que es que no es funable va después de entonces y entonces claro a ver todo lo que pasa con esto es básicamente el tweet escala escala la funa escala y bueno todos borran los comentarios que han puesto de kkk tal como que ya se lo tomaron en serio y eso eso de recoge hilo tío yo sinceramente yo cuando he he dicho algo y me han funado cualquier movida tal yo no recojo hilo tío o sea yo voy en plan con el pecho por delante tío yo si me tienen que decir algo que me lo digan pero yo no borro tío yo lo único tweet que borré imagínate la gracia que lo único tweet que borré fue en el que pedí perdón o sea esa misma noche pido perdón se me llenan los comentarios tipo 100 comentarios de gente insultándome diciéndome racista y digo para qué coño pido perdón lo borré o sea digo si me vaya a decir racista en el tweet en el que pongo perdón no pido perdón o sea lo borro o sea que cojones esto para qué es lo que he dicho antes de que entraras dance es lo que he dicho de que con esta puñetera mierda de la cultura de la cancelación que cancelan a cualquier persona simplemente y encima yo creo que en tu caso esto estaba ya fabricado desde hace tiempo no seguro esto estaba fabricado desde hace tiempo pero bueno lo que van a conseguir es que la gente no pida perdón porque al pedir perdón ¿sabes? la gente dice ja ha admitido que se ha equivocado voy a atacarle más claro vamos a seguir con esto y vamos a seguir que da igual que pidas perdón es lo que has dicho claro pero yo pido perdón porque de verdad o sea cuando yo veo lo que escala tantos tweets gente diciéndome que debería ir a la cárcel pero vamos es que locura es esta o sea yo me pongo a mirar y llego a la conclusión de que esa palabra en Brasil sí que es mala de verdad es mala cuando alguien la dice de mala manera es mala entonces yo me doy cuenta de eso y digo vale lo último que yo quiero de aquí será algo que no soy no soy racista si se puede malinterpretar voy a pedir perdón porque es verdad que yo no sabía eso que yo no tengo por qué saberlo porque por ejemplo no sé si eran ríos si ponía la palabra jamón en el chat te baneaban o algo así no sé cómo era exactamente si algo así algo así porque me lo dijo un buen amigo así claro tú no tienes por qué saber que una palabra normal en tu país en otro país es malísima o sea no lo tienes porque tú no tienes que saber la cultura de todos los países es imposible si fuese brasileño sí pero es que soy español o sea no tengo por qué saber qué palabras son cancelables en cada país del mundo a lo mejor te lo enseñaron en plan o sea bueno me estoy viendo pero te lo enseñaron en plan que era como una especie de en plan colegueo de forma de llamarla en plan de meme pero de meme total aquí en España por ejemplo eso ocurre también con la palabra cabrón o sea cabrón tú la puedes utilizar en un contexto de colegueo pero si se lo dices a una persona que no que no le gusta con el que no tienes confianza se puede cabrear por supuesto porque sigue siendo un insulto pero volvemos a repetirlo es que una cosa es el contexto ¿vale? y si y eso no lo sabemos en otros idiomas macaco es una palabra que existe en España que sí es cierto significa mono pero también una de sus acepciones es tonto por eso si yo lo hubiese dicho imagínate tú en vez de decirle macaco le dices tonto tío y no hubiese pasado una claro por otro lado le digo brasileño de mierda ahí sí claro ahí ya se nota que va con malas intenciones si dices brasileño de mierda ojalá te mueras o algo así por el estilo se nota que va con malas intenciones ¿no? así que bueno mira el primer paneado final de año hostia hasta ropa 3 4 4 play si grande nada me han hecho spam nada seguimos perdón perdón nada básicamente eso entonces Dani Supercell pone que me ha reportado y le digo que se me puede abrir MD porque digo esto está escalando unos niveles que vamos que me estoy asustando porque lo que yo quería que era un meme la fue una esta porque de verdad yo lo pensaba o sea de corazón cuando la vi dije esto es un meme digo se está volviendo esto una locura a mí me gusta Dani Supercell diciendo que ya me ha reportado y pues ya está cuando ya me lo tomé en serio claro le digo hablame por MD me habla y me dice voy a hacer un reporte a Supercell tú puedes añadir lo que tú quieras que yo lo voy a añadir al reporte y yo le dije todo pero todo lo mismo que estoy diciendo aquí todo que yo la palabra esa lo utilizo de broma con mi amigo brasileño que siempre lo utilizo como un meme que nunca mi intención ha sido insultar ni ser racista que aún así obviamente iba a pedir perdón que era una respuesta a un insulto a mi novia o sea todo el contexto de que no que yo vaya por ahí diciendo macaco a la gente la cosa es a tu novia que le dijeron a Brusita que le dijeron tío está en la captura de la funa pero la captura de la funa está justo encima o sea cuando yo digo cállate macaco el tweet de encima es que encima lo peor de todo es que es la misma captura se ve como que insultan a mi antes en la misma captura de la funa es que es tan por eso yo me reí en el momento porque esto es un meme y yo te digo una cosa y es que y esto yo creo que todo el mundo lo haría o sea si a ti estás en una discusión con una persona y de repente metes a una tercera persona en la discusión metiéndose con ella siendo esa persona tu pareja yo creo que cualquiera saltaría con la mayor burrada del mundo y no tiene planeta donde correr el tío que ya se me haya metido con tu novia por eso o sea yo dije eso pero ya te digo que esa palabra la ha utilizado siempre de muchas maneras distintas y ninguna ha sido racista o sea de muchas de macacada de los tíos que van solamente para adelante en el brau vaya macaco está hecho porque solamente juega tanque o sea de mil formas distintas y nunca ha sido un racista y eso está en mi twitter porque hay cosas que no he borrado o sea obviamente he borrado digo no me voy a meter más problemas sabes que me van a empezar a sacar hasta las muelas aquí pero pero hay un montón de o sea si tú pones ahora mismo danse de macacos pues verás que hay distintos twitter en los que simplemente utiliza la palabra como decir era un macaco porque solamente va recto en el brawler era un macaco porque tal sabes entonces teniendo ya también lo antecedente de que uso esa palabra como un meme bueno si me quieren cancelar que lo hagan ¿sabes? no si si cancelarte si no era por esto era por otra cosa yo pienso así o sea no obviamente porque yo soy de los que responden twitter si yo lo sé de que no debería hacerlo porque soy profesional pero una cosa es ser profesional danse una cosa es ser profesional y otra cosa es que vayan a por ti y dices bueno baile venga soy profesional lo dejo venga por ti otra vez y otra vez y otra vez y todo el año prácticamente han ido contra ti le respondo en plan porque me hace gracia y le respondo distintas cosas o sea boca culo ya te digo boca culo lo buscas en mi twitter y tengo 100 respuestas boca culo boca culo cada vez que alguien me pone un random me pone algún insulto tal y yo boca culo porque me hace gracia la palabra y sé que no significa no mal o sea acabo de buscar lo que le dice vale y la traducción o sea por lo que le dice eso básicamente es cuando danse contesta al primero diciéndole diciéndole que lleva más de dos años en latinoamérica compitiendo que lleva más años que él en latinoamérica básicamente le dice hay un tercero que le dice tan nervosa por eso tomó en pena bunda da brusita que significa estar nervioso por eso le pateo el trasero a brusita algo así como que alguna pero bueno ya está pero que la traducción tal cual me da igual yo en el momento que vi a brusita le dije ni lo leí y le dije cállate marco ya está tal cual a mi mente no procesó más que eso tal cual bueno después de lo de Dani que ha estado hablando y tal bueno ya has puesto un tweet pero quiero también que lo vaya diciendo por aquí como te ha llegado la noticia o como así exactamente bueno básicamente yo le digo eso y eso fue en el fin de semana me dicen vale lo añadiré a reporte lo hablaremos el lunes porque el fin de semana no trabajamos vale perfecto el lunes no me dice nada nadie y el martes ayer por la noche me llega un discord de un admin de BSC y un correo con el mismo mensaje a los dos y eso que me banean seis meses del BSC que no puedo competir ni de jugador ni de coach que no me puede que no puedo estar vinculado a ninguna a ningún equipo de BSC aunque sea sin organización aunque sea sin organización o sea no puedo participar claro no puedo participar en el BSC o sea en que eso que hay que ser en BSC que es increíble es lo que dicen por aquí o sea es que me he quedado cuadrado tío no tiene sentido tal cual ya es cuando yo me acuerdo de todas las veces que yo he reportado gente que ya no se ha sido baneado y de todas las cosas que han pasado en Twitter ya es cuando me cabría o sea a mí no me cabría que me baneen o sea si antes de a mí hubiesen baneado 20 y ahora me tocas a mí y son seis meses como a los demás que siempre han sido seis meses o un año y a mí me caben seis meses hasta me alegraría digo bueno podría haber sido peor ¿sabes? que son muy estrictos los de Supercell pero si tú piensas como de Supercell y piensas que me has metido seis meses por esto es que ahí es cuando te cabrea o sea si hubiese un montón de antecedentes los que a uno le van a ir un año a otro dos a otros seis meses y a mí me van a ir seis meses me hubiese alegrado hubiese dicho wow menos mal que me han puesto la sanción más pequeña porque los de Supercell suelen ser súper duros con esto yo en estos casos siempre pienso lo mismo tío siempre viene la misma frase tío o todos moros o todos cristianos tío no puedes decirle uno que ay no es que resulta que por ser redes sociales no no podemos hacer nada y en cambio ahora sí claro a mí me dicen a ver las delas con él me dijeron literalmente mira te voy a o sea no puedo no puedo liquidarlo como con captura pero sí te puedo decir exactamente las palabras que me dijeron sí sí me dijeron me dice aquí me dice te recomiendo que que hables con todos directamente y arregle el problema entre basados dos no con BCC y le dije no quiero hablar con él y me dice y me pregunta él estaba compitiendo la misma vez que estaba haciendo stream pero vamos a ver y tú estás compitiendo la misma vez que estás poniendo un tweet o sea que es gilipollas esa pero ya está ese tema yo como lo que lo dejé apartado pero claro ahora cuando a mí me van a enseñar por esto me acuerdo de todo lo que ha pasado y es cuando me cabrea de verdad a mí no me cabrea el van a mí me cabrea que sea solamente a mí tal cual tal cual y hemos visto o sea ahora vamos a hablar del otro tema ¿vale? porque también te concierne y tal y es un tema también que fue bastante o sea que yo también me cabrea bastante tío porque yo o sea yo os conozco en persona te conocí a ti conocí a Brusita me caí de puta madre hemos estado compartiendo casa en Gamergy y si no me callase bien tío no estaría aquí hablando contigo ni muchísimo menos o sea diría que la chupe ¿no? pero en cambio sí no pero es verdad que yo lo digo tío si es tanto de alguien de LATAM aunque no os conociese en persona ¿vale? si fuese tanto alguien de LATAM o alguien de otra región tío también me diría ¿por qué hacen esto en un lado y en la otra no tío? no tiene sentido estaría hablando no a lo mejor con la persona que estuviese fonada pero sí daría mi mismo punto de vista tío es que no comprendo o sea no me entra en la cabeza que uno sí y otro no tío es eso tío pero bueno tal cual no se ha quedado ahí la conversación con ella ¿no? perdón perdón o sea la conversación se quedó ahí yo tal cual ¿no? después he puesto el tweet y ya no no me respondió es más luego no me respondió o sea la de todos esas luego no me respondió y la esta yo he mandado un correo pues me han dicho que voy a mandar un correo como no sé si apelando o qué yo lo he mandado obviamente y he dicho que que es una vergüenza que es una vergüenza que no se le ha evaneado a otra gente que yo mismo hice un reporte una vez y me dijeron que no se podían meter bueno todo todo o sea tampoco sin explayarme mucho pero pero todo porque encima pone como que el motivo es que yo me he metido con un grupo de personas no no perdón yo no me he metido con un grupo de personas por ser brasileño yo me he metido con una persona he respondido a una persona que estaba insultando a mi novia que sí que le habréis dicho algo feo pero a la persona que estaba insultando a mi novia o sea yo no he puesto un tweet de todos los todos no 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 una respuesta o una persona que está insultando a mi novia es que eso tiene que quedar bien claro porque no es lo mismo es que no es no es el contexto que ellos me han planteado o sea yo me cuando tú ves o sea yo veo las resoluciones o sea como lo que he hecho dicen y pone el motivo por meterte con un grupo de personas basado en su no o sea aquí lo estuvimos hablando también Charlie y yo y llegamos a la conclusión la misma conclusión si alguien se metiese con mi novia que también es argentina o con con la de Charlie que no me acuerdo exactamente donde era Charlie puede decirlo venezolana venezolana si soltasen cualquier burrada mínima os digo que le falta tierra para correr a la gente porque yo no me contengo y yo cuando voy para adelante voy para adelante y me estáis viendo así que bueno fíjate que yo siempre respondo así medio meme o sea no es que responda tipo te voy a no o sea yo respondo siempre medio meme porque sé la situación en la que estoy que sí tal 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 que se me huele y por eso respondo así bocaculo macaco no sé que me ha insultado uso normalmente pero son todos así del sentido no nunca me meto fuerte ahí con la madre o con que te voy a matar y habrá dicho eso gente y le habrán reportado y como si nada que más de uno en la comunidad lo conocemos así pero es que ahora ahora después vamos a ver un clip de una persona y a esa persona no se le ha hecho nada no no que lo arreglase yo directamente con él o sea pretendes que me ponga a hablar con la persona que acaba de decir eso de mi novia pero es que de verdad que ahí sí me dieron ganas de insultar al admin que me lo dijo bueno ahí pero es que lo que te dijeron Dans en esa ocasión o sea antes de poner el clip ese en cuestión lo que te dijeron básicamente fue que no podían hacer nada porque era una red social y ellos no pueden hacer nada que lo arreglase yo con él que los de BSS no se podían meter ahí como no había ocurrido dentro del juego pues no podía dar la explicación de todo eso también porque para entrar un poquito en contexto también sobre los de Toast y tal y lo otro es muy sencillo o sea yo no estaba viendo el stream ni nada me llegan y me empiezan a hablar un montón de gente de que hay un tío por ahí diciendo barbaridades de mi novia y diciendo barbaridades en el stream todo borracho y bueno vale me mandan el clip lo veo y no sé que pondría algo un tweet en su momento y también intenté reportarlo a Brawl pero como no me hicieron caso los reportes de Brawl pues ahí se quedó o sea tampoco leí más puestos porque no se puede hacer nada o sea cuando ves que no te quieren hacer caso y que pone un tweet y encima de todo el tweet se me insulta a mí que me llegaron todos los demás a insultarme claro encima encima te llegaron a insultar a ti no no sí sí me empezaron a insultar todos y empecé tuve que bloquear un montón de gente ese día también todos fans de Toast que se volvieron totalmente locos ahí ahí no ahí no es que ahí no podemos hacer nada o sea eso es un poco bastante eso es muy hipócrita por parte de de Supercell el que en aquel momento no hicieran absolutamente nada ¿sabes? y aquí que es en una red social en la que ellos no tienen ningún tipo de alcance aquí sí que toman medidas es como ¿no estáis siendo un poco hipócritas? o con vuestra con vuestra forma de actuar Supercell porque no sé me parece un poco heavy que a unos sí y a otros no claro no sí literalmente es entonces eso es lo que yo le he dicho a los de BST o sea que me parece muy bien si lo he puesto el mismo mensaje que me parece muy bien que me baneen pero que que sea lo mismo para todos o sea ya está para cual antes de de 6 con el con el tema lo he dicho al principio directo lo he dicho también en Twitter el que venga aquí para insultar a un lado o a otro se ha baneado me la pela la verdad es que acaba de llegar mi hate de número uno desde el día que pisé la TAM me lleva todo o sea me lleva lleva tres años hateándome o sea no es nuevo tampoco entonces baneo con razón lo he dicho ya lo conozco no estoy leyendo mucho el chat porque obviamente no es plan leer el chat y hablar sino directamente estamos hablando con Danz así que bueno ya os digo si venís insultando por una parte o por otra yo estoy dando el punto de vista de Danz yo no sé hablar portugués por lo tanto no podría hablar con otra persona si la otra persona quiere hacer un directo con sabe Dios quién pues que quiera explicar las cosas pues que le explique pero vaya yo creo que tiene mucho más que explicar os voy a enseñar el clip pese a lo asqueroso que me puede resultar esto porque tengo que dar contexto de todo vale y creo que es necesario vale voy a quitar la música y todo para que sepáis un poco lo que se dijo en su momento y que el chaval ese creo que que fecha era Danz te acuerdas de cuando era vale tengo aquí el mensaje que le mandé a las min espera te digo fue el 13 de marzo 13 de marzo vale 13 de marzo ya estábamos en BSC de hecho eran finales mensuales si no recuerdo mal ¿no? en 13 creo que acaban de ganar ya la final mensual por eso se busan borrachados en el trim como una idiota vale tal cual vale os voy a enseñar que te voy a enseñarlo vale no se va a ver muy bien la calidad bastante baja la verdad pero no sé por qué pero le voy a enseñar ¿vale? le preguntan le preguntan o lo que tengo entendido le preguntan sobre ti ¿no? Danz no sé si le pregunto sí creo que ¿qué opinas sobre Dan? le pregunto ¿qué opinas sobre Dan? y esto es lo que lo que suelto voy a intentar a ver si se escucha bien a ver ¿se escucha muy alto? ¿se escucha bien? ¿qué opinas sobre Dan? eso es buena chica vale o sea a lo mejor no lo he entendido del todo pero le preguntan por Danz ¿vale? ¿qué piensa de Dan? pensamiento de Dan pensamiento de Dan en plan ¿qué piensa de Dan? claro como coach supongo porque creo que vosotros dos nos conocen ni en persona me parece a mí no, no, no vale ¿qué piensas de Dan? como como coach será porque por otra cosa porque por jugador no te puede decir nada o sea por jugador puede ser igual que manco que yo incluso pero le dicen eso y él suelta que su novia está tremendamente buena y dice alguna barbaridad más que no también dice como que como que no sé no sabe cómo soy capaz de tener la cosa así como si fuese como si lo hubiese ganado en la tómbola ¿sabes? que me ha tocado la plaything vale este para que no lo sepáis es Toast ¿vale? Toastada se llamaba antes si no si no recuerdo mal y bueno es lo que ha dicho antes Dan lo reportó y no le hicieron caso porque resulta que el reporte te vino como que como eran de redes sociales y tal y cual no podían hacer nada claro me dijeron eso lo tienes que arreglar tú con todo o sea aquí BSC no se mete claro pero eso era eso era cuando estaba en la BSC es decir después de terminar en la BSC ganan la el la Moldi Final se emborracha dice esa aberración ¿cómo cómo? no que fue esa misma noche en la misma noche y no le dicen nada pero tú que ahora mismo estás ni siquiera empezado el BSC de 2024 antes y que pueden echar 6 meses ¿no? básicamente básicamente es decir es eso o sea es lo que hemos estado diciendo antes porque a él por decirle macaco a alguien le ha pasado que le van a ir 6 meses o sea ¿sabéis lo que son 6 meses? son no sé cuántos Moldi Final este año pero a lo mejor son 8 te pierdes ¿cuántos? ¿cuántas? 4 seguramente o sea no sé yo esto me parece surrealista de verdad me parece demasiado desproporcionado no no desproporcionado es una hipocresía absoluta por parte de de Supercell o sea a este que que es un creador de contenido me parece que era de Toast sí Toast que está que después de las finales mensuales sigue con el directo y hace y hace este clip ¿sabes? totalmente borracho y hablando de la pareja de un entrenador en vez de hablar del entrenador cuando la pregunta lo que le están preguntando es ¿qué opinas de Danz? y saca a colación su novia ¿sabes? o sea no sé cómo no sé cómo si me preguntan a mí por alguien y yo hablo de su padre es un borracho un gilipollas ¿qué tiene que ver su padre? o sea ¿qué tiene que ver la novia de Danz en todo esto? siempre que alguien me quiere insultar es como no puede insultarme a mí y me busca sí va por tus seres queridos claro es lo fácil es lo fácil nada más que ya estoy acostumbrado si es que esos insultos ya que ni me molestan o sea si me molestasen reaccionaría incluso peor pero sí que después de lo cuando pasó lo de todos que me vamos le dijeron de todo a mi novia me dijeron de todo a mí o sea tuve que bloquear como yo sé 50 personas la mayoría no sé por qué eran indios 50 indios tuve que bloquear y eran todos insultándome a mí diciéndome de mi novia diciéndome de mí bueno o sea los bloqueé ya así que ni le ni le respondí a mí no me llegó a pedir perdón Javier le pedió perdón a Brusita creo a Brusita en marzo a Brusita a marzo 13 de marzo fue lo ha dicho antes Danz después de una final mensual que habían ganado así que bueno no pero eso pero que o sea que lo único que demuestra todo esto es que este competitivo es un meme andante y siempre pero va a ser y ya está pero por todo por todo este año por ejemplo un Molliv un Molliv me cambiaron el seat y me ponen otro seat que no es el mío de hecho estuvimos hablando de eso también aquí estuvimos hablando de eso también y bueno a mí me sentó tan mal estuvimos dos horas aquí parados quietos tío he reportado a dos jugadores por cosas más baneables que lo mío y han pasado de mí no y bueno si hablamos ya también dentro del juego hay gente también que ha dicho cosas muy tocha no pero que nunca se ha baneado a nadie tío que el Mr.Jose cuando dijo lo de negro y friki a KC no se le baneó o sea nunca se le ha baneado a nadie nunca no es verdad es verdad es verdad que estoy cayendo es verdad cuando se dijo en su momento hay un montón de ejemplos que podrías poner que no se han baneado y lo pusiste Danz encima porque encima recuerdo porque como te digo yo estoy siguiendo esa polémica bien de cerca y recuerdo que te pusiste a buscar mensajes de un montón de jugadores respondí como a 20 jugadores de contenido diciendo reportado reportado cancelado 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 cuando usa la palabra macaco de forma meme de forma de risa como la hice yo y para demostrarlo me busqué arroba lo podéis hacer cualquiera ponéis arroba el jugador que queráis y después de un espacio ponéis macaco o negro o lo que tú quieras poner y te van a salir los tweets no, sí, no y tal cual o sea pero vamos lo que has dicho tú antes si tú te pones a hablar ningún jugador se libra ninguno o sea así en mensajes privados tío lo he dicho hasta yo o sea que yo puedo tener conversaciones con mi amigo o cualquier cosa y estamos hablando de jaja y se suelta alguna cosa de esas pero porque es un contexto de diversidad no es el primer baneo baneo o sea el primer baneo de una season a otra que escale o sea por ejemplo a Klaus le banearon sin poder ir al mundial pero eso es un baneo de decir no puedes ir a este evento por lo que ha pasado sí pero es que eso fue otra cosa es que lo de Klaus fue también muy desmedido yo soy de los que piensan que fue desmedido también pero bueno había otros bans pero esos bans siempre lo que quedaba de season por cagarla en la season actual el de IEK Gaming que dice que es un amigo el de IEK Gaming fue para lo que quedaba o sea le dijeron vale estáis fuera del BSC habéis hecho esto estáis fuera del BSC entonces no pudieron jugar ese Molly Finals y obviamente si clasificaban a cualquier presencia no podían ir pero el año siguiente compitieron normal o sea no sé si se separaron pero compitieron el mío no es para lo que queda creo que eso fue en 2021 ¿verdad? puede ser 2021 para 2022 sí por eso pero el mío no es que tú digas vale baneado para lo que queda o baneado en esta season no es que me están baneando para el año que viene claro baneado para 2024 6 meses ha dicho son 4 Molly Finals acaba el 18 de junio 18 de junio y del 18 de junio hasta final de año ¿cuántas Molly Finals hay? 2 o 3 ¿cómo? la de febrero la de marzo la de abril y la de mayo sí, sí no voy a poder estar en ninguna ah no pero que solo hay 4 ese año solo hay 4 lo has dicho al principio no, no, no pero esas son las 4 que yo me pierdo y luego no sé si serán 5 o 6 normalmente son 6 pero pueden ser 5 pueden ser 6 pueden ser 7 pero vamos a ver estos dos meses con el equipo consolidado ¿qué equipo qué equipo cambiaría a mitad de temporada de entrenador? o que añadís un entrenador de golpe a falta de dos meses tío a ver no es difícil no es difícil meter a alguien así pero complicado mucho cambio es como quien mete a falta de dos meses es complicado también que se meta un jugador nuevo a ver sería lo único que yo veo que pueda entrar algún equipo que no tenga coach porque han pensado que lo necesitan pero que luego piensen que para presenciarse lo necesitarían y entrar la verdad es que a mí me parece una salvajada esta decisión sinceramente totalmente desproporcionada sigo pensando que esto se ha buscado esto ha sido una caza de brujas tal cual tan buscado tan encontrado y han dicho pues ya está es el momento y empezaron a bombardear de mierda toda la conversación ha escalado de forma exagerada cuando me lo dijiste cuando me lo dijo me lo dijo Charlie te has visto Twitter cuando salió Dani si si cuando ya salió Dani porque tú lo estuviste viendo y después yo cuando salió que puso el mensaje Dani me dijiste mira esto y yo cuando lo vi dije hostia que ha pasado entonces ya dije bueno si escara un poquito más hablaremos del tema porque me parece interesante en plan de que se puede hablar de este tipo de cosas pero hay una forma que no me gusta no tiene sentido o sea por ejemplo si soy racista vale soy racista porque me hablan todos los equipos de Brasil para que yo sea su coach para que pruebe con ella o sea tengo ofertas de tengo ofertas del equipo de Calle 2 por ejemplo o sea tengo ofertas de equipo brasileño he estado con un equipo brasileño o sea es que nada tiene sentido o sea si yo tengo antecedentes de que me he metido antes con brasileño vale te lo compro tío o sea como que sea la gota que coma paso que siempre me estoy pasando con tal vale pero si tengo si todos los pro players de Brasil son amigos míos si me han hablado la mitad de equipo de Brasil para que pruebe con ella o para que entre con ella y esa o sea claro esa persona que tú le dijiste macaco ¿quién es? o sea a ese macaco se le dije al CEO de un equipo de Brasil al CEO de un equipo no sé por qué el CEO de un equipo se pone a decir cosas de mi novia pero bueno no tal cual o sea encima todo o sea tendrá que o sea como que has dicho tú ¿no? que tiene que ser un poquito más profesional pues que se lo haga mirar también ¿no? es que una cosa bueno dice por aquí caerlo vale me ha parecido también interesante esto dice no sé si Danz habrá hablado sobre el LCQ yo del LCQ no tengo ni puta idea de lo que tendrías que decir pero nada lo que dice caerlo es que bueno un montón de jugadores se pusieron borraches a decir barbaridades bueno pero vale pero eso yo también lo sé pero eso fue dentro de un contexto de jologorio ¿no? en una habitación ¿no? y tal y cual bueno es lo que digo eso es parte de intimidad no es lo mismo que soltarle un string en directo por ejemplo ponerte borracho y hacer eso que todo esto en cualquier caso a mí me parece bien que siempre se levante la mano ¿sabes? porque se sabe el contexto porque se sabe pero bueno que por qué a mí se me quiere matar o sea es que yo no entiendo también dice que haces un equipo yo pensé que era un random y aunque fuese un random también ¿qué hace esa persona diciendo algo sobre la novia de alguien? o sea que no tiene sentido ¿sabes? pero bueno diré que yo no me metí en su perfil para ver quién era cuando le dije eso o sea me la peló no es lo que ha dicho antes ¿no? lo que ha dicho antes le contesté así tal cual ni siquiera sé lo que dijo de mi novia de Abru y fin ¿sabes? pues bueno pues ya está pues así ha sido no esa me parece algo increíble sobre todo porque encima Abruzita ahora mismo es creadora de contenido de de Supercell y no hace nada con todos los comentarios que tiene que soportar ella continuamente los comentarios machistas no importan pero sí oh Dios mío ha dicho macaco ah paneado y qué pasa ya la creadora así es como protegéis a vuestros creadores de contenido que tiene que aguantar a Brusita un montón de mierda día sí día también y a eso no le hacéis nada yo sigo pensando yo lo dije al principio del año y sigo pensándolo de que tienen algo contra la comunidad hispana en general o sea con los hispanohablantes tienen algo en contra Brawl Stars en general o sea es verdad que no quería hablar tampoco del tema pero a ver no sé si alguien estaba aquí en su momento cuando se hizo el primer torneo de Brawl Stars no en plan presencial sino un torneo de que jugaba todo el mundo de todas las regiones y lo pasó Kairos y lo pasó Lex en su momento no sé si tú te acuerdas de eso Danz hace ya mucho no no me acuerdo yo sí que me acuerdo bueno yo sí que me acuerdo porque estuve ahí y ahí se habla muy poco se habla poquísimo eso pero literalmente no bueno da igual que lo digas Lex directamente cada vez que porque solo se veía en el canal de Kairos en el canal de Lex ¿vale? ninguno de otro estaba poniendo ninguna partida de españoles y cuando dijimos que estaba todo el chat diciendo que pongan partida de los españoles de la hispana y tal literalmente el ex dijo no que juegan como mono y no es broma eso no es broma eso fue en 2019 si no recuerdo mal ¿vale? ahora para encontrar el directo y todo ese rollo ni idea ¿sabes? pero ahí se quedó la cosa y bueno yo le puse un tweet en su momento y tal Ark me bloqueó una movidita buena ¿sabes? pero ahí no se dice nada ahí nos dicen que somos unos monos o sea que tampoco me da pelas ¿sabes? yo creo que todo todo es lo que yo he puesto en el estudio o sea bueno pero bueno lo primero son los likes que tenga el tweet que lo que he puesto yo en el tweet que he puesto se ve que lo que importa a la hora de banear o a alguien establecer sanciones son los likes que se tengan en Twitter eso es el punto número uno y el punto número dos es que mi report ha venido de arriba ¿no? de abajo o sea ¿a qué me refiero con esto? no es que un jugador reporte a Supercell no es que un coach reporte a Supercell no es que un X persona reporte a Supercell es que un community manager ya es que me reporta ah claro ya es Dani Supercell claro es que Dani Supercell es brasileño ¿verdad? cuando llega de abajo claro exacto es brasileño es decir si llega tú piensas que si llega a ver si llega hasta por ejemplo todavía P de Paula o algún otro community mayor español ¿crees que hubiese extrapolado tanto esto? o sea escalado tanto esto no o sea si yo te digo si no se mete ninguno directamente por ejemplo que existe la FUNA y hablan ella a Supercell y tal y cual y o hablan a un admin de BSC el admin de BSC le hubiese dicho lo mismo que me dijeron a mi seguro pero la cosa es que llegó de arriba o sea no es que un random le hable al admin de BSC sino que le hablan community manager de Brawl claro ahí está lo que ha ocurrido o sea yo sinceramente me esperaba más de Dani cuando yo vi eso yo me quedé alucinado yo dije pero que cojones o sea yo quería quería preguntar una cosa más Dan bueno o sea vas a perder 6 meses pero tu objetivo de 2024 ¿cuál te habías propuesto? supongo bueno ganar World supongo alguna queso capital pero tenía algo más pensado algo en mente o no hasta ver a que nosotros iba a hacer dame un segundo que estoy creyendo una cosa no sin problema dice por aquí el tema del racismo está muy delicado en todos los deportivos de todos los espacios deportivos gaming etcétera sí pero el de el de misorginia no ¿no? volvemos las mismas unos si o todos el año que viene o sea no sé si iba a estar en dos regiones o sea no sé si iba a estar otra vez Europa y Latam a lo mejor sí pero el Latam lo que iba más a ser seguro era irnos a Argentina porque el server está en Brasil y en Argentina no hay delay si estuvimos hablando también de ese tema a ti sobre el tema de Argentina para no tener delay y poder competir directamente con los brasileños y el objetivo era obviamente si había un spot o dos para World tomar ese obviamente o sea ahí a World directamente no pasar por el de CQ este año si es que hay vale o sea pero como que era un plan que lo veíamos claro o sea no era tipo ojalá no 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 o sea nuestro objetivo era sí o sí en el spot de World que haya o los dos que hayan tomado uno de esos vale y o sea en plan ahora no sé te voy a preguntar una cosilla más a lo mejor no lo puedes contestar pero tema Team Queso ¿sabes algo o no nada yo vi un comentario de Team Queso porque es que esto fíjate esto no sé si te habrás dado cuenta tú si lo habrías visto Delmo pero es que llegaron hasta el punto de ir a a los de Team Queso en un mensaje que me parece que estaban diciendo de que hoy saludaban desde el Whatsapp ¿sabes? llegaron a incluso un brasileño de estos que estaban atacando y persiguiendo a Dance que le estaban tratando de cancelar diciendo que si iban a hacer algo con respecto a Dance los comentarios racistas de Dance era como es que siguen siguen yo siempre voy a decir una cosa siempre voy a decir una cosa que puedes que puedes atacar a una persona por ciertas cosas perfecto pero hay una cosa que nunca tienes que hacer y eso la cultura de la cancelación se lo salta por donde amargan los pepinos que es atacar al pan de otra persona tío no, no si yo lo que quiero es que me quede sin trabajo si yo cuando pedí perdón mira yo le he bloqueado a unas 200 más yo creo 200, 300 personas y todas las que bloquean sin insulto cualquier otro brasileño que ha puesto tipo no, ¿cómo podía hacer eso? no, pero se ha pasado yo bueno me ha pedido perdón pero aún así debe pensar cómo actuar la próxima vez todas esas cosas no lo he bloqueado he bloqueado solo insultos pero lo he bloqueado unos 300 más o menos y tú piensas que cuando yo pongo el tuite de perdón los dos tuites de perdón que he puesto pero sobre todo este último porque este último he puesto para que no me puedan responder o sea que me tienen que citar la mayoría de cita era todos riéndose como diciendo mira cómo pide perdón para no perder el trabajo vaya pringado no sé qué pero por favor o sea el tema del trabajo claro ahora tú ¿qué vas a hacer este año? o sea yo no yo no puedo no puedo competir no, claro pero me refiero o sea ¿tiene una alternativa para trabajar o...? no a ver la cosa es que yo voy a Argentina o sea yo haga lo que haga tiene que ser por internet yo no puedo trabajar en Argentina para ganar 100 euros cuando soy español o sea no me muero inviable, inviable, claro necesito buscar algo más string string funando a Supercell día uno, ¿sabes? no, porque no puedes si es que Dan se dedica a Brawl Stars y está baneado de Brawl Stars no, ya, ya claro es que es por eso imagino que el baneo también significará que no puedes subir ningún tipo de contenido de Supercell a ver ¿qué puedo...? ahí de grave mi baneo mi baneo es que yo no puedo estar vinculado a ningún equipo ah, o sea sí que puedes yo puedo subir vídeos yo podría hacer directos si quisiese o sea, yo me podría ahora mismo hacer grados de contenido porque sí, ¿sabes? y podría pero... ¿y podrían entrar como grados de contenido? como tier 1 o tier... no, no no, no no me van a aceptar en la vida es más, ya no me han aceptado antes de imaginador bueno, pues es que tío nada lo siento mucho por ti tío y siento que estás pasando por todo esto de verdad mucho ánimo nada que se pasen los 6 meses pronto que intenten si puede apelar o lo que sea que intenten que no sé que sean 4 meses 3 meses que te lo reduzcan como sea o que no sé que tenga mucha suerte loco bueno, muchas gracias mucho ánimo tío ojalá pudiéramos hacer algo más lo único que podemos hacer es darte voz y hasta allá veremos lo que va pasando ya está tío pues vamos hablando ¿vale? venga muchas gracias dale saluditos también a Abru ¿vale? un abrazo venga chao venga chao chao tío bueno no hay más que decir o sea es verdad que que podemos o sea después de lo último que nos has dicho que podemos adaptar pero yo estoy un poquito triste la verdad no es porque sea Danz yo estoy muy triste por él tío no solo porque sea Danz ¿vale? sino por todo el tema si llegas con Roll con Role con yo que sé con Filipe con cualquiera tío con cualquiera es que está perdiendo es que le han jodido al año o sea literalmente pensad que son 6 meses que no va a cobrar tío son 6 meses que su trabajo siendo un trabajo muy bueno porque ha estado siempre en el top ¿vale? ha estado en el LCEQ ha tenido un ¿sabes? se le han jodido tío son 6 meses que no trabajan loco o sea ¿sabes lo difícil que es el ganarse el pan en este mundillo? para que llegue un gilipollas literalmente y te lo joda no se puede tío no sé estoy hasta los cojones disculpadme pero voy a voy a soltar no suelta 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 está la polla de esta mierda de puta cultura de la concelación sobre todo en los casos en los que van a por el pan de una persona tío no puedes atacar el pan de una persona no puedes quitarle el pan a una persona tío eso me parece verdaderamente de una persona de mierda con una moralidad asquerosa subhumana tío o sea lo que le acaban de hacer a Dance durante estas semanas ha sido demencial que horrible tío de nuevo mucho ánimo para Dance yo de verdad no es una impotencia el no poder hacer absolutamente nada y y nada tío ojalá ojalá tener más voz o algo o sea alguien yo en plan ¿sabes? pero realmente nosotros no tenemos voz los que tienen voz son aquellos que podemos dar voz nosotros los que nos veis claro nosotros podemos dar voz pero bueno es lo único vosotros los que nos veis los que estéis en el chat sois los únicos que podéis hacer algo para que esto no se vaya más de madre ¿sabes? los jugadores competitivos los equipos competitivos los coach los analistas vosotros sois los únicos que podéis salir en defensa de él y lo que le habéis hecho ha sido una guarrada voy a decirlo porque os estabais riendo de esto ¿sabes? y en cuanto se ha puesto un poquito serio habéis recogido cable y os habéis convertido en unos putos cobardes yo siempre lo digo tío si si veías que pasa algo malo y no haces nada eres igual de cómplice tío eres igual yo solo si no haces nada voy a decir una cosa solo voy a decir una cosa hay una hay una frase ¿vale? hay un hay una un texto muy famoso ¿vale? que es para mí es un grito de libertad y esto debería de apuntárselo a la gente sobre todo los coach los jugadores los analistas los CEOs de los equipos eso tendría que apuntárselo y es cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas guardé silencio ya que yo no era comunista cuando encancelaron a los socialdemócratas guardé silencio ya que no era socialdemócrata cuando vinieron a buscar a los sindicalistas no protesté ya que no era sindicalista cuando vinieron a llevarse a los judíos no protesté ya que no era judío cuando vinieron a buscarme a mí no había nadie más que pudiera protestar vaya tren guardad esas palabras porque cuando os ocurra a vosotros vais a querer que estén detrás vuestro para apoyaros y para y para protegeros pero sin embargo lo que habéis lo que habéis hecho ha sido de cobardes y de los pocos que le han apoyado y han seguido apoyándole después ha sido caos es el único que tiene mi respeto máximo y con esto me amaro niño que te vaya bien ¿vale? venga chao Delmo chao 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 Gracias.